Buenos días, bienvenidos a mi espacio. Hoy le comparto el tema de la frecuencia binaural y los efectos benéficos que puedas tener en tu cuerpo. Ahí vamos. Nuestro cerebro produce un fenómeno de pulsaciones de baja frecuencia cuando percibe dos tonos a frecuencias ligeramente distintas. Cada uno recibe en uno de los oídos usando auriculares para que cada oído escuche únicamente el tono que le corresponde. Con tal de escuchar la pulsación binaural los dos tonos deben tener una frecuencia por debajo de unos 1000 o 1500 Hz. Además, la diferencia de frecuencia debe ser como mucho de 30 Hz. De lo contrario, los tonos se percibirían de forma diferente y no se producirían un sonido binaural. Existen estudios y documentos que demuestran que los sonidos binaurales activan diversas zonas del cerebro. Para entender todo esto, es importante conocer los cuatro estados que tiene nuestro cerebro. Beta, de 3 a 39 Hz. Es un estado que te mantiene enfocado. Nuevas ideas y soluciones surgen mientras tu cerebro mantiene frecuencias. Alpha, de 7 a 13 Hz. En estado del cerebro reduce la frecuencia y se encuentra relajado. Es un estado recomendado para el tratamiento del estrés. El teta, de 4 a 7 Hz. Es un estado más profundo de relajación. Es casi el punto de dormir. Se puede sentir un estado de flotación. Puede tener una sensación que estás fuera del cuerpo. Es la sensación que errónea y vulgarmente se le conoce como subir el muerto. Delta, menos de 4 Hz. Estado de inconsciencia. Estado de dormir. Es posible el sentido de sanación. Las frecuencias del cerebro son asociadas a un sueño mucho más profundo. Lo más interesante de todo es que existe una conciencia plena y unitaria a pesar de que existan partes del cerebro que trabajan de forma diferente. Eso es que cada región del cerebro donde se hospeda, por ejemplo un sentido, emite una frecuencia de onda diferente y el cerebro selecciona los datos de todo y lo simplifica como información individual. El cerebro humano siempre está produciendo múltiples ondas cerebrales durante las 24 horas del día. Tus sentimientos, habilidades, pensamientos y aptitudes están íntimamente afectados con esta mezcla de ondas cerebrales que tu cerebro emite. El bienestar y la felicidad se dan cuando las ondas cerebrales están alineadas a la perfección con lo que estás haciendo en un momento preciso. A continuación, un pequeño video de sonidos binaurales para lograr una profunda y completa relajación. Se recomienda no escucharlo mientras estás conduciendo, trabajando u operando maquinaria pesada. Además, si te ha gustado este video, no olvides compartirlo. Suscríbete y dale like para permitir seguir ayudando más gente posible en su propio proceso de sanación. Namasté. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.